¡Suscríbete! 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 Máxima calidad Y adiós Ok, creo que sí Muchas gracias por acompañarnos En esta gran ocasión Aquí con mi compadrito Soy latino Para un negro Creo que sí Con mi compadrito Ah, para mi compadrito ¿Qué me dices? Ah, te escóndese Creo que sí Todos ustedes que nos acompañan Gracias por la invitación Aquí a mi compadrito El famosísimo Papá John Maxi Ah, era hecho ¿Verdad? ¿Qué? Te escóndese Claro que sí Vamos a irnos con un temita Sabroso Que nos molestaron Espero que disfruten O baile Porque acuérdense Que hay que bailar Porque en un momentito Nos corre Vamos a bailar con un temita Sabroso Sabroso El tema Nos dice Claro que sí Creo que sí Está para toda la banda Que nos acompaña Toda la banda Que nos ve Ahí está para los tóxicos Y nos vemos En el próximo ¡Vamos a irnos con un temita ¡Vamos a irnos con un temita Y nos vemos ¡Vamos a irnos con un temita Y nos vemos Gracias. 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 Para Pelo Mendoza. Y sus tres amores. 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 ¡Gracias! 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 si se nos queda marco me da me suma eh cuesta coletoriano, corteo y vuelve a rota su obsesión caballera cuesta coletoriano y la cabiebre que su grido virgen y no 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 Y el más odiado, pero el más deseado. Y ya, porque si no te cortan las venas, cabrón. Vamos a vernos con otra conferencia sabrosa para todos ustedes. El tema, ser y tú. Ay, 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 mochilles, mochilles. Ay, 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 mochilles. y 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